Se ha revelado la pareja de Gloucester que ganó el premio mayor más grande de la historia de la Euromillions. Joey, de 49 años, ingeniero de ventas de comunicaciones, y Gis Tawit, de 44, gerente comercial de un salón de peluquería, son la pareja de británicos afortunados que ganaron la asombrosa suma de 184 millones de libras esterlinas. Son padres de dos hijos y dicen que su primera compra fue un armario para su dormitorio, pero su prioridad número uno es apoyar a los miembros de la familia después de unos años difíciles, al igual que muchas personas y familias en todo el país. Joey normalmente compra un boleto utilizando el número de la suerte porque, según él, es más fácil y compró el boleto ganador en la aplicación de la Lotería Nacional alrededor de las 4 de la tarde del día del sorteo, que fue el 10 de mayo. No tenían idea del resultado hasta que Joey se despertó a las 5 y 15 de la mañana al día siguiente para atender a sus perros y recibió un correo electrónico que decía, buenas noticias, ganó un premio. Mostrando un autocontrol extremo, Joey no despertó a su esposa para compartir las noticias después de ver el premio de 9 cifras. Según dijo a medios de comunicación esta mañana, sostuvo, vi cuánto y no sabía qué hacer, dijo. No podía volver a dormirme, no quería despertar a Jess, así que me quedé allí por lo que pareció una eternidad. Paseó un tiempo buscando una propiedad sin límite de presupuesto, lo cual fue una novedad. Cuando finalmente sonó la alarma, Joey se volvió hacia Jess y le dijo, tengo un secreto, tengo algo que contarte. Al escuchar la noticia con incredulidad, su esposa pensó que estaba bromeando. Concluyó que no valía la pena emocionarse demasiado porque probablemente no era cierto y se levantó para hacer un café. Joey y Jess se dan a conocer como los mayores ganadores de la Lotería Nacional del Reino Unido después de que se llevaron un enorme premio mayor de 184 millones de libras esterlinas, que es el sorteo de la Euromillions más grande que se haya realizado.